¡Hey! ¿Qué pasa people? Soy Atreyu y aquí estamos en un nuevo vídeo que esto es un vídeo log para explicaros un poquito lo que tengo, ¿no? Como podéis ver, mi fondo es un fondo verde, ¿vale? Esto se llama croma, pero en cuanto yo haga plups lo convierto ya en un gameplay si quiero de fondo Entonces, ¿vale? Ahora estamos haciendo una pequeña prueba porque es la primera vez que lo hago, ¿vale? Ustedes perdonen Y aparte de eso también tengo un nuevo esto, micrófono, hola Que no sé bien bien cómo se me escucha, he hecho un par de pruebas y no me acabo de convencer, espero que ahora lo haya mejorado De hecho ahora estoy haciendo esto del tirón, no he pensado hacerlo del tirón, pero ya que estoy pues lo hago, ¿vale? Bueno, hace una semana o más que subí el último vídeo, os explico qué me ha pasado, ¿vale? Es que llevo un mes muy malo, que me está pasando de todo, la salud de mierda Cuando ya me estaban mejorando de la tos, ¿os acordáis que estaba así constipada y tal? Pues me empezó a doler una muela, ¿vale? Yo tenía cuatro muelas de juicio, como casi todos, bueno, como quien la ha crecido pues las tiene las cuatro, ¿vale? Pero yo ya me quité tres, solo me quedaba una Esa una empezó a salir a dar por culo, que ya estaba salida, ¿vale? Pero empezó como a hacerse más grande y decía, ¿para qué creces tanto? ¿Para qué? Pues la muy cabrona empezó a hacerme daño en la ansiedad abajo Porque a cerrar la boca pues se me clavaba, vale Pues yo fatal, pero fatal, me dolía tres pares de cojones ¿Sabéis el dicho, no? Que todo le más que un dolor de muelas Pues imaginaos lo que duele un dolor de muelas Madre mía, total, que me tuve que ir a quitarla Pero claro, como han habido aquí días de fiesta en Barcelona por las fiestas de la Merced y todo esto Pues hasta el viernes no me pudieron sacar la muela Con lo cual, estuve unos cuantos días con un dolor impresionante que no podían hablar Y ya cuando conseguí que me quitaran la muela pues más dolor aún O sea, más días que no he podido ni comer, no he podido hablar Eh, fatal, fatal Hoy aún me cuesta un poquito, ¿vale? gesticular bien O sea, que si hablo un poquito mal, más de la costumbre, pues lo siento Podéis ver que me drogo, sí, es necesario porque duele Y uno hace lo que puede En fin, espero que os gusten estas nuevas, nuevas novedades Claro, si son novedades es que son nuevas Eh, como esto, ¿vale? Como esto que hay detrás mío, me gusta, me pone cachondo esto Oh, sí Y esto, pues bueno, el micro no sé si me va a convencer Espero que ahora cuando vea el vídeo diga Hostia, pues sí que se escucha bien Ojalá Decídmelo vosotros también, ¿vale? Porque mi presupuesto no da para un micrófono de esos tochos Da para esto Que no está mal, ¿vale? Pero, bueno, siempre puede ser mejor, por supuesto En fin ¿Qué os iba a decir? En el anterior gameplay os comenté que voy a empezar con los tops ya O sea, ya quiere decir ya Mañana mismo me pongo a trabajar en ellos ¿Qué quiere decir? Que yo de momento os voy a echar una ayudita, ¿vale? Entonces, aquellos que no tengáis capturadora Y tengáis Playstation 3, ¿vale? Porque los de la Playstation 4 Si podéis enviarme los clips que queráis Con el botón share, ¿vale? O podéis subirlo a Youtube directamente Subirlo en oculto Y pasarme a mí el enlace Y yo me lo descargo, sin problema Los de PS3 Con Black Ops 2 Haré el esfuerzo de meterme en vuestra cuenta Y grabar el clip para mi top No lo voy a grabar para vosotros Para vuestro uso personal Porque ya tengo poco tiempo como para encima Haceros esos favores Como comprenderéis No, 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 no Pero bueno, ya os hago todo el favor De grabar sus clips, ¿vale? Para el top Top wow, top trinchados ¿Vale? ¿Qué falta para que yo pueda subir estos tops? Que el señor UVP Gaming Todos lo conocéis, supongo Diga en su canal Que ya pasan a mi canal Esos tops, ¿vale? Porque yo le cedí los derechos Los hacía yo en su canal Pero como él Bueno Por varias cosas que yo no voy a contar Que las tiene que contar él ¿Vale? Van a volver a mí Porque son mis niños Esos tops son mis niños Y bueno Solo falta que el del paso ¿Vale? Para que lo informe en su canal Si veis aquí que me falta No Si veis aquí que me falta una parte de brazo Como ahora me falta una Lo siento Tengo que cuadrarme ¿Vale? Pero Más o menos no me ha pasado nada ¿No? Aquí me falta Ahora me falta un poco de codo Ahora me falta un poco de brazo Ahora se me corta el brazo Tontería Bueno Si queréis Si queréis Ir a su canal UVP Gaming Lo tengo en la descripción Siempre Siempre Porque es el puto amo Es el crack Lo quiero Este personaje Vais y le decís en los comentarios Por favor De buen rollo Sobre todo de buen rollo Porque es amigo Por favor UVP Gaming ¿Podrías ya Decir Que Que los tops Van al canal de Atreyu? Si yo ya puedo Ponerme a trabajar bien Joder Y bueno Os voy a dejar ya aquí ¿Vale? Quería que esto fuera un vídeo Un poco de información así Rapidísima Como veis Hablado súper rápido No sé cómo puedo hablar tan bien Tan fluidamente Tan rápido No lo entiendo Pero si estoy fatal de la boca Bueno Me voy a ir porque Me han regalado una bicicleta De segunda A tercera mano Bueno Sí De mi madre ¿Vale? No es rosa ni nada por el estilo No lo creéis ¿No? Y voy a usarla ahora Porque ya os dije Que tengo mal las rodillas Y quiero ver si haciendo bici Ya sé que se usan mucho las rodillas Está bien Pero a lo mejor el movimiento Me va mejor que correr Correr es lo peor que puede haber Para las rodillas Porque cada vez que haces Pum 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 Te las machacas Entonces Vamos a probar A ver qué sucede ¿Vale? Yo espero que todo bien Así que nada people Os dejo aquí No sé lo que os habré puesto de fondo A lo mejor os pongo la luna Como os pongo Una peli porno No, no Porque no me deja YouTube Si no os lo ponía Con todo mi amor para vosotros Aunque yo estropearía Vuestra pajota Pero bueno Qué tonterías Digo me voy ya ¿Vale? Espero que os esté gustando este vídeo Que os divierta Que le deis al like Que cometéis Que os suscribáis Y que le lleguéis a todo el mundo Que se suscriba a mi canal Por favor Y seguirme Seguidme 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 En Twitter En Snapchat En Facebook En Vine Joder es que lo hago todo Adiós people Os quiero eh No olvidéis nunca jamás Y vuelvo Ya vuelvo para siempre Espero que no me pase nada más Porque joder Siempre que quiero volver Ya definitivamente Pum Me pasa algo Aquí estoy Hey ¿Qué pasa people? Así es como saludan Cada uno de sus vídeos ¿Quién? Acabáis de ver Un nuevo vídeo De Atreyuco Con su gracia Y su estilo En Osinoticio Si acabáis de ver Este vídeo Es por algo Suscríbete Dale a like Y comenta algo De Atreyuco De Atreyuco